Que alegres cantan los pajaritos Ya llegó marzo, se vino la primavera También el hombre goza en la vida Pero ellos cantan, se expresan de otra manera Pasan cantando por el desierto Son como naves que a su paso van volando También el hombre sufre en la vida Pero la goza aunque sea de vez en cuando Algunas veces por el desierto Fallan sus alas y ellos caen en el abismo Así es el hombre cuando a su nave le falla el vuelo También le pasa lo mismo Pasan cantando por el desierto También el hombre sufre en la vida Pero la goza aunque sea de vez en cuando Se van cantando los pajaritos Porque a su paso casi todo es armonía Así es el hombre si se divierte Pa' cuando cuerda ya se le hizo mediodía La goza ya se le hizo mediodía Y la goza ya se le hizo mediodía Gracias.